La mañana de este viernes, el gobernador del estado de Aragua, Tarek Gelaizami, dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Tarek Pesuv, parte de los avances obtenidos en los trabajos que se desarrollan en la actualidad en el Teatro de la Ópera de Maracay. Usando la etiqueta Maduro, tu pueblo te apoya, el mandatario regional comentó, obras son amores. Así va nuestro Teatro de la Ópera de Maracay, etiqueta, nos vemos en el tom. Así mismo el gobernador publicó, gracias al presidente, arroba Nicolás Maduro, tendremos de nuevo un majestuoso e imponente tom, etiqueta Maduro, tu pueblo te apoya. Así mismo el secretario de infraestructura del gobierno haragüeño, a través de su cuenta en Twitter, arroba Adnan Maas, publicó ahora, instalando butacas en el majestuoso Teatro de la Ópera de Maracay, gracias, arroba Tarek Pesuv, arroba Nicolás Maduro. Gracias.